bueno primero que todo primero vamos a calcar el dibujo en la tela si sabemos a dibujar lo dibujamos y no lo vamos a calcar con papel carbón o papel onis el papel onis viene de colores lo conseguimos en la papelería primero colocamos la tela encima de la tela vamos a colocar el papel calcante de último el molde y con lapicero repintamos el dibujo que nos queda pasada en la tela y nos queda clarito pero después con lapicero lo vamos a repintar bien que nos quede por los dos lados va a quedar bien la tela se llama linoplez bueno con esto vamos a enhebrar la aguja la agujita y llevamos alambrecitos de estos le vamos a hacer un ganchito en la punta de un alambrecito le doblamos así la punta bien nos quede pequeñito colocamos la hebra ahí cogemos el alambrecito de acá abajo y lo vamos a pasar por dentro de la aguja que salga derecho y lo vamos a atravesar por donde sale ahí por donde está la canalcita lo vamos a pasar bien pasa bien el ganchito lo jalamos ahí ya quedó enhebrada ya quitamos el alambrecito y es un pedacito de alambre de energía de cobre por si se le embolata para empezar a trabajarlo lo jalamos de acá vamos a dar un pedacito así nomas cogemos la aguja de acá y lo vamos a empezar a trabajar por el lado del revés siempre que lo vamos a bordar por el revés podemos empezar a donde quiere y coge la aguja como estuviera cosiendo la misma punta de una máquina de coser vamos a sacar poquito la aguja y la va a meter hasta acá la saca poquito y la mete toda pone aquí o no ponele el dedo acá muchas veces le ponen el dedo acá y no le va a correr que la lana le corra fácil la coge desde acá para que la lana le corra fácilmente si a usted le queda mal lo puede desbaratar así hasta donde le diga quedó mal y lo ala de acá y vuelve a empezar por eso saca poquito la aguja para que no se le devuelva la puntada que usted hizo esto de acá le va quedando levantadito y lo vamos jalando al otro lado para que le apriete ahí le va a apretar también por el lado del revés lo ponemos acá juntitos todos y lo jalamos así de río entonces lo va a apretar así nos devolvemos bordamos del lado a lado y así nos devolvemos pero por el ladito juntito no tan separado juntito para que nos quede tupido saca poquito la aguja y la mete toda cogemos la aguja con la canal mirando de frente no la volteemos así porque nos va a quedar torcida la puntada así nos va a quedar más derechita le cogemos la silla de frente siempre siempre es la misma puntada entonces acá lo vamos jalando hacemos una hilerita y lo vamos jalando para que nos vaya apretando bordas donde sale la linecita y no se pasa de ahí así se devolve por el ladito juntito con la aguja así con la canal mirando de frente saca poquito la aguja y vamos a meter toda la aguja entonces ya para rematar vamos a rematar donde usted quiera saca la aguja y corta sin hacer nudo ni nada así nomás entonces acá en ese ladito de acá le queda así lo hablamos así arriba antes de cortarlo para que nos apriete acá miramos que nos apriete bien ya después lo vamos a cortar bien parejito acá a la altura que lo lleva así como lo empezamos lo seguimos cortando para que nos quede parejo si lo quiere más alto más bajito a la altura que lo empezamos ya lo empareja bien para que le quede bien parejito acá para que nos va dando esta hormita acá nos quede todas estas linecitas acá le vamos a cortar con la tijera le destapamos así y le vamos a cortar ese bordito para que nos quede como redondito es lo mismo acá como nos falta llenarlo bien nomás lleguemos acá le vamos a cortar acá por toda la linecita desde bien abajo y le vamos a cortar ese bordito de acá este nos va a dar la hormita ya lo emparejamos bien que nos quede bien parejito y lo vamos a cortar acá por el lado de revés vamos haciendo también de a poquito no podemos hacer mucho vamos haciendo por ahí de a 4 o 5 hileras máximo de a 4 hileras y lo vamos cortando para que nos quede bien parejito acá si lo llenamos todo y después lo vamos a cortar no nos va a quedar bien parejito bueno entonces así mismo vamos a seguir con este como ya lo llenamos todo entonces lo vamos a cortar al otro lado lo halamos entonces de cortarlo para que nos apriete bien por el revés y acá ya lo vamos a cortar parejito a la altura que lo llevamos entonces ya lo vamos a emparejar bien acá entonces acá para que nos vaya quedando la linecita lo cortamos así por toda la linecita y le cortamos el burrito que nos va dando la forma así entonces lo mismo acá como ya lo llenamos por toda la línea le cortamos desde ahí en abajo desde ahí en abajo por toda la linecita y le vamos a cortar ese burrito de acá entonces nos va a quedar así como redondito ya así nos va dando la forma y acá lo vamos a cortar por el revés y entonces así lo vamos a hacer con este lo llenamos por partes primero llenamos este ya después vamos a hacer este de acá para que nos quede la linecita vamos a irlo cortando acá y acá que llenarlo por partes bueno acá vamos a seguir así mismo entonces con este lo vamos a hacer por partes hasta acá y lo vamos a cortar acá y así vamos a empezar otra vez pero bordamos hasta donde está la línea acuerden no nos podemos pasar de ahí de línea a línea lo vamos a hacer por partes hasta donde está la linecita y lo vamos a poner la aguja así mismo siempre con la canalcita de frente bueno acá ya vamos a acabar hasta donde está la línea acuerden no nos podemos pasar de ahí para que nos va dando la forma al dibujo entonces ya para rematar hacemos lo mismo saca la aguja y vamos a cortar la saca poquito entonces acá nos va a quedar así lo jalamos antes de cortar mira que nos aprieta bien acá por el lado del revés y acá al otro lado ya lo vamos a cortar bien parejito a la altura que lo vamos a llevar que lo vamos llevando así mismo lo vamos cortando entonces así vamos a hacer con todo entonces acá como ya lo llenamos todos donde está la linecita entonces ya la vamos a cortar por toda la linecita le vamos a cortar acá desde bien abajo desde bien abajo le vamos a cortar este bordito acá y le nos va a dar la forma le cortamos este bordito acá y nos va a dar la forma acá acá ya lo llenamos donde está la linecita le vamos a hacer lo mismo lo cortamos desde bien abajo igual y le cortamos este bordito acá esto ya nos va a quedar así como redondito nos va a dar la forma vamos a cortar bien acá entonces acá ya vamos a hacer lo mismo con este lo vamos a llenar ya este otro podemos hacer la boquita acá lo mismo lo llenamos así lo vamos a cortar acá todo lo vamos a hacer ya después podemos hacer este de acá lo vamos a cortar acá lo cortamos acá todo esto es igual bueno así vamos a empezar con acá con la boquita es como así como vamos a hacer la boquita acá así mismo podemos hacer un ojito la nariz todo es igual vamos a hacer la boquita igual vea podemos empezar donde usted quiera pero así mismo como vamos a empezar así mismo lo vamos a acabar si empezamos acá así así mismo lo llevamos no podemos coger que así no parejito a poder que nos quede el corte bien parejo miren con la aguja igual entonces acá lo vamos haciendo y lo vamos alando al otro lado para que nos vaya apretando una hilerita y lo vamos alando entonces así mismo se devuelve con la aguja mirando de frente y recuerden no poner el de vaca arriba porque no va a correr la landa miren siempre igual vea entonces lo vamos alando y nos va a ir apretando recuerden no pasarnos de la linecita así vaya del mismo color para poder que nos quede bien la norma el dibujo miren siempre va a ser igual vea bueno entonces así mismo seguimos con este entonces recuerden vamos haciendo a cuatro hileritas y lo vamos cortando la lana recuerden que tenemos que ir alando así que quede sueltica para que nos corra fácil vea entonces acá lo vamos cortando ya cuatro hileritas sacamos la aguja y lo cortamos y hacemos lo mismo acá lo alamos antes de cortarlo para que nos apriete bien al otro lado y acá ya lo vamos a cortar a la altura que lo llevamos si usted lo quiere más bajito así como los ojitos que nos quede más bajito entonces lo hacemos así de primero y lo cortamos bajito a la altura que usted quiera ya después hacemos lo otro y nos va a quedar más alto miren entonces acá nos va a quedar así porque apenas empezamos pero le vamos a cortar la lana por alrededor por toda la linecita para que nos quede bien la horma miren hay que llegar hasta acá que ya nada bien la vamos a cortar así para que nos quede bien la horma del dibujo desde bien abajo lo vamos a cortar y lo vamos a cortar ese gordito entonces ya nos va a quedar así como redondito entonces hay que meterle más lana que nos quede bien tupido bueno acá ya estamos dando las últimas puntadas ya lo llenamos todo vamos a cortar vamos a hacer lo mismo lo vamos a hablar antes de cortarlo para que nos apriete bien al otro lado y lo vamos a cortar parejito ya emparejamos que nos quede bien parejo y acá ya lo llenamos todo entonces lo vamos a cortar alrededor por toda la linecita recuerde cortarlo desde bien abajo desde bien abajo vamos a utilizar una tijera que nos corte bien bueno así de peluquería la compramos donde venden cosas de peluquería que sean pequeñitas que nos corte así bien bueno la puntita le cortamos acá bien el bordito y lo vamos a pulir bien que nos quede bien pulido entonces ahí ya nos va dando la norma hay que cortarlo bien cortarlo bastantico desde bien abajo la va a cortar ahí bastante bueno así entonces ya lo pulimos bien bueno nos quede bien pulido entonces así ya vamos a hacer con este otro lado y todo acá le vamos a meter acá negrito y lo vamos a llenar bien acá por alrededor lo mismo lo cortamos y le destapamos acá y lo mismo ya después vamos a llenar este otro lado de acá rojito le metemos acá por partes y lo vamos a cortar acá y nos va dando esta norma después hacemos este otro va a ser todo lo mismo por partes recuerden vea siempre igual vea bueno así vamos a seguir con este acá lo vamos a llenar así mismo juntico igual hay que llenarlo bien del ladito la aguja vea con la canal mirando de frente siempre va a ser igual vea y lo vamos a dando entonces nos va a ir apretando y así nos vamos a devolver vea juntico para que nos quede bien tupidito recuerden que hay que llenarlo bien hasta donde está la línea bueno así entonces lo vamos a terminar de llenar recuerden que lo vamos a ir cortando a cuatro hileritas vea entonces ya vamos a hacer lo mismo vamos a rematar sacamos la aguja y vamos a cortar y acá nos va a quedar así lo vamos a alar antes de cortarlo para que nos apriete a llenar el otro lado y acá ya lo vamos a cortar parejito a la altura que llevamos el otro mira para que nos quede bien parejo vea entonces acá ya lo vamos a emparejar bien que nos quede bien parejito y acá para que nos vayan quedando las linecitas entonces la vamos a destapar la vamos a cortar por todo el rededor vea la vamos a cortar bien acá entonces acá nomás terminamos de llenarlo acá que falta acá así como le corte acá recuerden que la vamos a cortar acá por este otro lado vea acá así vea lo vamos a cortar por este ladito desde bien abajo acá entonces va a dar bien la norma y del bordito y listo vea y lo vamos a cortar acá por el revés una vez hagamos terminado el bordado para lavarlo lo podemos echar a la lavadora un cero quiera lavar en la lavadora pues va a servir más seco bueno eso es todo por hoy yo estoy promocionando la aguja también la aguja esta es la presentación de la aguja por acá dice también las instrucciones bueno acá vienen las instrucciones de la aguja y dice los materiales que podemos utilizar el nombre de la tela lino flex y los hilos la lana lana dos hebras o lana orlón como la quiera llamar lana dos hebras y puede llamar si le interesa la aguja puede llamar al número que aparece ahí 323 327 49 33 así nos van a quedar los bordados ahí tienen la muestra vamos a mirar rodilla hasta el otro lado puede hacer cojines ya que puede hacer cojines o puede hacer un cuadro puede mandarlo a marcar un cuadrito bien bonito puede decorar el baño hacer tendidos puede ser individuales bolsos le queda bonito hasta por el revés le queda doble faz buena suerte para todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!